Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a enseñar productos de farmacia o de parafarmacia y de Lash que he ido comprando los últimos meses. Espero que me perdonéis porque los he ido usando, vais a ver que unos más que otros, pero es que hay cosas que pueden tener prácticamente dos meses y bueno, pues he ido necesitando tirar de ellas. Espero que no os importe, que me perdonéis y empezamos. Hace algún tiempo Oliver se cayó en la calle y tuvimos la mala suerte que dio su frente contra el suelo y en esa zona había dos adoquines desnivelados. El que estaba en la parte superior, pues es el que le partió y le hizo una brecha. Le pusieron puntos y tal, bueno, pues cosas que pasan de niños, estaba por pasar y demás. Una vez pasado el shock inicial, yo pregunté al médico qué rutina o qué tenía que hacer con aquello, ¿no? Vimos que no le cicatrizaba bien y os preguntó si alguno de los dos cicatrizábamos mal. Yo en principio no cicatrizó mal, pero Carlos sí que cicatriza mal. Entonces nos dijo, es que veo que se le forma un queloide. Yo cuando dijo eso no sabía ni qué era, pero bueno, en palabras así como muy rudimentarias, es que en vez de cicatrizar hacia adentro lo hace hacia afuera y se inflama. Eso es lo que le estaba pasando al niño y la enfermera de su pediatra me dijo que, bueno, pues que a su hijo le había pasado algo parecido y que había unas cosas que se llamaba quelocote, que lo había en gel y lo había como unas tiritas, que las tiritas no me las recomendaba porque ella las había comprado y con el sudor se despegaban y bueno, con previsión de que iba a ser verano y el niño iba a sudar, pues que no me lo recomendaba. Pero que había otra cosa, que era un gel y que bueno, que me informase la farmacia, aunque era un poco caro. Bueno, pues nada, yo fui y pregunté la farmacia. En la farmacia más cercana al ambulatorio no tenía ni idea de esto, me ofrecían otras cosas, pero no tenía ni idea. En cambio en la farmacia donde normalmente voy a comprar las cosas de productos faciales, etcétera, etcétera, sabían bien de lo que se hablaba y entonces sí que lo tenía. Se llama quelocote, como veis ahí, y hay dos tipos. El que tiene protección solar, que es este, y el que no la tiene, ¿vale? Bueno, pues aquí indica gel para cicatrices, tecnología avanzada. Tiene un factor de protección del 30 y contiene 15 gramos y su precio es de 43,50. Sí, 43,50. Coincidió más o menos con los efectos de belleza del corte inglés. Era el importe que yo tenía para gastarme en potingues. Y bueno, pues nada, no compré nada y invertí el dinero en esto porque bueno, me pareció que tenía más importancia que no le quedase marca él o la menos marca posible a tener yo dos o tres labiales más. En el envase menciona que quelocote es un tratamiento exclusivo de las cicatrices que contiene un gel de silicona patentado que ayuda a prevenir la formación de cicatrices anormales y un protector solar de alta protección. Yo cogí el que tiene protector solar, con el que no lo tiene, no hay mucha diferencia de precio. Dije, bueno, de coger este y entonces lo que he estado haciendo es dándoselo una vez al día, aplicando una vez al día por toda la cicatriz. Para que esto haga efecto, tiene un promedio, según he leído en el prospecto, de 60 a 90 días. O sea que para largo, yo dije, se nos va a poner en un pastizal ese tratamiento. El caso es que cunde muchísimo, es un gel transparente y que cunde muchísimo. Aún hemos comprado uno y yo creo que llevamos usándolo un mes y medio o dos meses y aún queda. El aplicador para que lo podáis ver es así, es este tubito, se abre y se dispensa así, aún queda. Y bueno, lo que os puedo contar hasta ahora es que ya os digo, ha pasado un mes y medio o dos meses desde que lo compré. Hemos notado que al niño se le ha como, como decirlo, reabsorbido, no sé si es la palabra, la cicatriz. La tenía bastante inflamada, bastante rosa y está bastante más lisa. Sí que se le va a quedar cicatriz, lo tengo claro, se amarca, se va a notar que ahí ha pasado algo. Pero bueno, confiamos con que tiene una... que es pequeñito, que se le regenera antes que aún mayor las células y demás. Confiamos en que esto sí que funcione. Como os comento, el quelocote al principio vimos que le hizo mucho más efecto que ahora. Y bueno, como le pasó eso y luego más tarde ha tenido varicela, pues tiene dos cicatrices de los granitos de la varicela que se han quedado un poco ahí, que no terminan de quitarse. Porque el resto de los granitos no fueron muy grandes y no le han quedado marca, excepto dos. Y entonces, por ayudar un poco al quelocote y por ver si le cicatrizaban mejor esos dos granitos de la varicela, compré esto, que se llama Repavar. Es aceite puro de rosa mosqueta, de la marca Ferrer. Repara profundamente todo tipo de cicatrices y quemaduras, aporta elasticidad y atenúa las arrugas. Todo tipo de pieles, cuidado facial y corporal, 15 mililitros, más rolón, más cuentagotas y tiene un precio de 11,45. Compré este porque, bueno, tengo una amiga que es enfermera y, bueno, pues sí que sabe de productos y tal y me comentó que existía este, que tenía rolón y gotero y que para aplicárselo a Oliver, pues mejor que el de rolón, que no era muy caro y demás. Entonces, bueno, pues ya directamente fui a buscar este. Como veis ahí, este es el taponcito que traía, que venía enroscado. Este es un envase de cristal. Este es el rolón. Es muy práctico con el pequeñajo, la verdad. Y luego trae el cuentagotas. Además, se coge y ahí se dispensa con ese botoncito. Está bastante bien, ya os digo, no es excesivamente caro y a mí me ha gustado bastante. Como veis, cunde bastante, se lo suelo dar una vez al día. Si por la mañana le doy el quelocote, por la tarde o por la noche le doy el de rosa mosqueta, suelo dárselo por la noche porque a mí me da la sensación de que este tipo de cosas por la noche actúan mucho más. No sé, igual estoy equivocada. Y necesitábamos una protección solar a mayores del quelocote, que solamente nos iba a aguantar su protección 300 minutos. También necesitábamos una corporal, así que me decidí por comprar esta. Es de la Roche Posay, de la gama Antelios, como veis ahí. Es la de niños. Dermo Pediatric. Tiene un factor de protección 50+, o sea, muy alta. Protege UVB y UVA. Es una leche para pieles sensibles, resistente al agua, sin perfumes y sin parabenos. Contiene 300 ml y me costó 17,95. Como veis ahí, es una cremita blanca. Es densa, pero tampoco demasiado. La estoy usando en el peque, no se ha quemado, le protege fenomenal. Y la verdad es que la estoy usando yo también, porque la siguiente que os voy a enseñar es la que habíamos comprado para nosotros, pero no me está gustando, entonces estoy usando la del peque. Y había una promoción que comprando el segundo protector solar de la Roche Posay al 50% y como iba a comprar para nosotros, pues adquirí este. Es de la Roche Posay, de la gama Antelios XL. Protección 50+, o sea, muy alta. UVB y UVA. Se aplica en spray, como veis. Para pieles sensibles. Con tendencia a alergias solares. Resistente al agua, sin perfumes, sin parabenos. Contiene 200 ml. Su precio es de 14,95 y ya os digo que me costa el 50%. No me gusta este producto porque dispensa mal. Y como dispensa mal y se derrocha mucho, la verdad es que prefiero usar el del peque. Y bueno, nos queda por aquí. A ver si de aquí a lo que termina el verano, pues lo terminamos. Aunque bueno, no sé vosotros, pero aquí en Valladolid no está haciendo muy bueno. Se me estaba terminando el aceite de baño de Aderma, que la verdad no me estaba gustando absolutamente nada. Yo os lo comenté en un vídeo de acabados. Y bueno, pues vi esto, que estaba en promoción. Es el gel de baño de Mustela. En el envase nos indica, hipoalergénico, sin parabenos, biodegradable, que la fórmula es biodegradable. Contiene 200 ml y el envase vale 2,95. Detrás indica que es un gel espumoso para cabello y cuerpo. Fórmula patentada, limpia y protege con total seguridad desde el nacimiento. Sin jabón, no pica en los ojos. Bueno, yo esto lo he probado cuando Oliver nació, es el que yo tenía. Pero al poquito le salió la piel atópica, descubrimos que tenía la piel atópica y lo dejé de usar. Ahora veo que como que su piel ha madurado, ya no es un bebé, está en proceso de niño. Y que tolera muchísimo mejor otro tipo de productos. Como había terminado, yo os digo, el aceite, pues me he pasado a este. Y me parecía que estaba bien de precio para ver como le reaccionaba la piel y por eso lo compré. Se me terminó mi limpiador facial y tuve que ir corriendo a por uno. Le estuve preguntando cual me recomendaba y tal. La verdad es que, bueno, pues me apetecía un montón volver a este. Al Efaclar de la Roche Posay. Este lo he usado durante bastante tiempo y como he estado probando otros, pues bueno, me apetecía volver durante un tiempo a él. Bueno, como veis es ahí. Efaclar gel purificante para pieles grasas y sensibles. pH 5.5, sin parabenos, 400 ml y su precio es de 15,80. Gel limpiador purificante, pieles grasas y sensibles. Testado en pieles con tendencia acnéica, sin jabón, pH 5.5. Pues bueno, lo que os decía. Lo he usado muchísimo tiempo y normalmente el envase que yo usaba era diferente. Era el de los que se ponen boca abajo. Pero bueno, con el dispensador me parece mucho más práctico. La diferencia con el que se ponía boca abajo no era mucha. Traía más cantidad y por eso pues le he comprado. Le he usado muchísimo y la verdad es que también he dado muestras. Por eso lo tengo así. Perdonad que me da un poco de vergüenza. Pero bueno, os lo quería enseñar. Cuando fui a comprar todo esto también pensé en comprar un contorno de ojos. En ese momento estaba usando el de la marca Galenic, el de la gama Nectalis. En principio parecía que se estaba terminando porque costaba dosificar. Entonces entendí que se estaba terminando y por eso hablé con la farmacéutica sobre qué contorno me he recomendado. Le decía que el de Galenic no me estaba gustando mucho. De eso comentaré en un review que tengo pensado hacer sobre los contornos de ojos que he ido usando. El caso es que sería otro diferente al de Galenic y ella me dijo que me recomendaba este. Que es de la Roche Posay. De la gama Redermic R. Y es concretamente concentrado dermatológico antidad. Intensivo. Complejo. Retinol. Más cafeína. Arrugas. Ojeras. Signos de fatiga. Ojos sensibles. Contiene 15 mililitros y me costó 22,50. Este es el envase como veis. Lo tengo muy gastado porque estos meses he hecho muchísimos intercambios y he estado mandando muestras a mis amigas y por eso está tan usado. En realidad yo no lo he usado tanto. Yo os comentaré más adelante porque no lo he usado muchísimo. Pero bueno, en principio no te deja la zona ni grasa ni brillante ni nada. Se absorbe bien. Y de momento está haciendo un buen producto. Y como siempre que voy a esa farmacia pues me dieron unas muestras. Me dio muestras del gel purificante aroma a perfección de Nuxe. Dos. Creo que me dio alguna más. De la mascarilla rehidratante para todo tipo de pieles. De Nuxe también. Y me dio una muestra de Vichy que según indica aquí es el fondo de maquillaje iluminador revelador del tono ideal. Piel sensible, agua termal Vichy, hipoalergénico, no comedogénico, fluido, piel normal y mixta, sin parabenos. Contiene un mililitro. Y estas que nos he dicho contienen 4 mililitros cada una. Cuando vaya probando pues lo veréis en un producto exterminado. Y por último de farmacia que se me olvidaba que lo he comprado ayer. He comprado esto que es de Compit. Son unos parches para los herpes labiales que yo uso muchísimo, que yo necesito tener en casa y casualmente ayer me brotó un herpes labial a lo bruto. No sé si se puede ver, que creo que sí, por más que lo he intentado tapar. Y tuve que ir a comprarlo, ¿vale? Ahí detrás pone las instrucciones, no sé si se puede ver bien. Viene como un cristálico ahí. Ahí es donde vienen todos estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce. Creo que trae. Es algo que es imprescindible para mí porque me suelen salir muchos herpes labiales. Me broten bastante grandes y con esto noto que cuando me lo pongo es el momento en el que se para, sobre todo las molestias que me pueden producir, el picor, el malestar y todo lo demás. Me parece que está bastante bien porque se puede cubrir con maquillaje. También se puede cubrir con barra de labios como es mi caso. Y está segura de que el herpes o las bacterias que pueda tener ese herpes no van ni a la barra de labios ni a la brocha o al pincel que necesites o lo que sea. Esto me ha costado 11,50. Y por último, los productos de Lash tienen bastante tiempo y están bastante usados, pero bueno. Por una parte, he comprado esto que es, lo tengo en trozos. Esta, a ver si no se cae. Ahí lo veis. Es el exfoliante Stipping o algo así, que es el de los pies, es un piececito. Deciros que el olor es muy bueno. Buenísimo. De hecho, bueno, lo tenía aquí en el cajón del maquillaje pendiente de hacer el vídeo y cada vez que lo abría, es que tiene un olor que no lo pierde. También comentar que, bueno, es para los pies. Deja los pies muy lisitos, deja los pies muy exfoliados y me parece que está bastante bien. Es un buen producto, casi de los que yo he probado, de los mejores de Lash. Su precio es de 4,95. Y por último, en un arrebato, me compré el Babel Gum. Es un exfoliante labial que es muy conocido por aquí por Youtube. No sé en qué momento pensé que tenía la necesidad de exfoliarme los labios, que sí existe, pero no tanto como para comprar este producto, que contiene 25 gramos y vale 7,50. Tiene este aspecto, es rosa, huele a gominola. Cuando lo he usado, sí que te dejo los labios muy lisitos, sin pellejitos y tal, pero bueno, creo que también se podría hacer con azúcar o con otra cosa, porque vamos, bueno, es que me parece que es un pastón. Lo tengo tan usado porque también he dado muestras, no porque me haya puesto a exfoliarme los labios como una loca todos los días. Y hasta aquí este vídeo. Ya me comentáis si usáis alguno de estos productos, si queréis saber algo más de alguno, si se me olvida algo o si me recomendáis algún contorno de ojos, algún limpiador facial para pieles mistas y alguna cosita de Lash, aunque bueno, es que son productos que me parece que están bien, pero es que son muy caros. Y al no tener la tienda Lash aquí en Valladolid, la verdad es que tanto hacer pedido como mandar que me lo traigan me parece un poco bonito. Así que nos vemos pronto. Chao.